Ritmo de tango moderno con la base 3-3-2, hi-hat en semicorcheas y voy a hacer algunas aperturas de hi-hat para que escuches. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esa es muy importante porque eso lo hacen muchas veces cuando trabaja. 2, 3, 4. Rectanguero eso. Ahora abro y de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y de 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Todos al aire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I del 1 e I del 3 que hacía aquí un nido de fin como baterista italiano. 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A tierra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.